La mujer, yo también. Si quiero que yo no tengo mujer, todo el mundo sabe que tú eres infiel. Corriendo por el área en la isla y chingando en una cabaña, fumando caña. Maquillado como un diablo, hurlito, maraña. Yo te lo meto completo de percusión, arrebatado y bebiendo champaña. Yo soy un bellaco, yo te meto el bicho y tú nunca a mí me vas a olvidar. Todas las churlan y todas las juicias, pibesas así, te las voy a comprar. Yo me llevo pa' vigilio pa' que tú veas que esta es la mierda que yo le real. ... ...